Bueno, estamos representando a los egresados a la mañana en estado alumno y días anteriores también. Hoy nos convocaron para venir a conocinar junto con la compañía de la profesora y bueno, estamos acá cocinando, haciendo pizzas, el menú de hoy, pizza de y de postre, lecho con maicel. Bien, yo estoy como colaboradora de las chicas, que ellas son las experimentadas en esto de la cocina. Estoy bajo sus órdenes, ayudando en lo que puedo. Soy profesora de lengua. Y bueno, nos habíamos organizado desde el instituto, desde el IESFA, en turnarnos para venir a acompañar. Y brindarle un poco lo que la gente nos da, porque nosotros no hemos recibido una escuela gratuita. Entonces, esto es devolverle a la gente lo que la gente nos da. Y ponemos en práctica lo que más nos gusta, o sea, cocinar y ayudar a la gente. Bueno, de esto una gran experiencia, motivar, para motivar, digamos, que este efecto sea multiplicador en la gente, comentar esta experiencia. La verdad que la gente es muy agradecida. La estamos viendo ahora en la plaza que está en Ronda, compartiendo el mate. La verdad que es impactante todo lo que se ve estando acá. La gente agradece cada granito de arena que se le pone a este pueblo, la gente lo agradece. Y bueno, en lo que uno pueda brindarse, acá estamos.